El eximio nadador José Miolanzi Internacional estuvo en Bahía Blanca dando distintos tipos de clínicas y de charlas, tratando de fomentar, de revitalizar justamente la natación en nuestro medio. En esta fiesta vamos a tener el orgullo y el lujo de tenerlo a José Miolanzi y quizás también a Nicolau, o sea, las dos figuras emblemáticas de natación en la Argentina en toda su historia, haciendo un justo homenaje a lo que es un atatorio que lleva una estrapileta, que yo diría cuánta gente en Bahía Blanca aprendió a nadar en el Club Olimpo y al mismo tiempo tener la posibilidad de darle un justo homenaje a Serrani, que ha sido el profesor de tantas generaciones y que nos acompañe en alguna clínica, tanto José como Eduardo Otero, que me parece que es algo que el Club necesita, es algo más que estamos haciendo por esta institución tan querida como el Club Olimpo. Nosotros ya hace algunos meses que venimos en conversación directa para poder concretarlo y bueno, como que también nos pusimos de acuerdo muy rápido y nosotros de poder llegar más allá de que de haber estado hace casi cuatro años, pero con una visita muy rápida, poder hacerlo en este momento algo con más tiempo, no estar en las corridas y poder interactuar más con todos los chicos que estén presentes. Bueno, ¿qué te pareció el atatorio de Olimpo, las instalaciones? Bien, bárbara, están bárbaras y lo que hablamos también con Alfredo del trabajo que se viene haciendo, por lo menos de las intenciones que tienen de tener recursos genuinos permanentemente, de poder ir renovándolos o de poder dar o aportar más infraestructura hacia el club, bueno, es de maravilla que pueda suceder eso en una gestión donde por ahí muchas veces con los presupuestos se hace complicado y poder llegar y tener esa visión o encontrarse con esa visión en ese criterio realmente está muy bueno, ojalá que pueda seguir creciendo y por lo menos de mi parte los mejores deseos.